¿Podés creer, Juana, que el tipo me negó todo, pero para mí es? Sí, es re. Juana. ¡Juana! ¿Qué? ¿Cómo qué? Te estoy diciendo que estoy segura que Cableman es gay, ¿y vos pensando en qué? En nada, Betty. ¿En nada? Si eso es cara de nada, a mí me encantaría que me pase nada mucho más seguido. Dale, por favor, contame. Bueno, está bien. Es que casi... ¿Te comió la boca? No. No, 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 Betty, no. ¿Sabés qué? No te voy a contar nada porque después empezás a preguntar. No seas mala, dale. Yo sé, yo sé que a veces no parezco tan romántica, pero tengo mi colasoncito. Juana, por favor, contame una historia que me haga llorar. Es que tonta sos, Betty. Dale. Bueno. Me lo crucé en la pileta del spa. Sí, se apareció. Estuvo a punto de besarme y... No me digas que lo cortaste. Ay, no, no. Casi se ahoga. Faltaba tan poquito. La tenía ahí. Prácticamente podía tomarme todo el tiempo del mundo. ¿Y qué pasó? Me agarró un calambre que por poco me ahogo, hermano. Nunca estuviste frente al arco a punto de patiar un pedaleo. ¿Pero tomar algo más? ¿Eh? Eh, sí, 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 dame otro más de lo mismo. ¿Puede ser? Ahora es increíble, es increíble. Los barman cada vez más comerciantes. ¿Sandro? ¿Qué pasa, Sandrito? ¿Qué pasa? Te dije que tenés que estar las 24 horas en teléfono encendido. Cuando uno necesita hablar con alguien urgente... Se encuentra con el analista. Ay, él está bien y yo... A las nueve. Ay, Betty. Mirá, menos mal que no me besó. Menos mal porque... Porque es como que de esta manera lo deseo más, ¿entendés? No sé cómo explicarte. No sé si alguna vez lo sentiste. Sí, sí. Es como... Como cuando te queda un solo bombón en la caja. Sí, sí, eso. Ah, tal cual. Ay, Betty. No sé, él se acercaba a mí en la pileta y... A pesar de que la agua estaba fría, yo sentía un calorcito. No sé, era como si alguien me tapara con una manta, ¿entendés? Ay, él se acercaba y me miraba. Y yo pensaba... No, no, no me bese todavía, no me bese. Ay, déjeme sentirlo acá. Por favor. Si él es el hombre de mi vida. Si todas estas señales son verdaderas. Si es la persona que estuve esperando tanto tiempo. Ahí sí, Betty, ahí sí, besarlo mucho, pero mucho. Ay, no. No, sí, más. Cuando te dije que me contaras una historia que me haga llorar, era una manera de decir, Juanita. Unた ¿Qué te oído de mi vida? ... ... ¡Gracias!